¿Qué? ¡Buenos días, YouTube! Hoy es jueves 31 de mayo y empezamos el día con una noticia bastante curiosa. Cuéntanos, Carlos. Una noticia muy interesante. Bankia, el grupo Bankia que sabéis que está todos los días en las noticias porque ha tenido que recibir dinero público porque está en una quiebra brutal y le han inyectado 23.000 millones de euros del Estado. ¡Exentos de polémica! Bueno, pues Bankia premiará a los clientes que no se vayan y que tengan 300 euros. Un momento. Y que tengan 300 euros más en su cuenta con... ¡Con 15 euros! Espérate, ¿con 10, 300 euros en tu cuenta? Tú tienes que no irte de Bankia y tener en el plazo de un mes 300 euros más. O sea, si este mes tienes tanto, tienes que tener un saldo positivo de 300 euros más. Bueno, pues te darán algo guapo. ¡Un 15 de euro! Le damos un premio tal que... ¡Un 15 de euro! No sé, ¿dos viajes? ¡Casi! Una toalla de Spiderman. ¡Ojo! No queremos... Pero no, la toalla es verdad. O sea, quiere decir, la toalla que usó Spiderman... Que usó Spiderman cuando... No. ¿Es una toalla oficial? Es una toalla de Spiderman. ¿Y cómo se llama? Eh... ¿Sufre el poder playero? Los beneficiarios de esta promoción llamada Superpoder Playero serán todos los clientes con una cuenta joven. Ah... Vámonos. ¿Para qué hacemos las noticias? O sea, no quieres una toalla de Spiderman. En serio, es que me parece surrealista. A ver, que Spiderman mola un montón. Que sí, que sí, que sí. Y eso nos parece muy bien. Pero... Pero, en serio, o sea... 23.000 millones de pufo y... ¿Podemos cambiar de país como se va a cambiar ahora de operadora? Podemos... ¿Te puedes cambiar de operadora ahora? ¡Sí! ¡Oh, la toalla de noticias que me troreas! ¡Oh! Cuéntanoslo. Cuéntanoslo. No, 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 no. No, no, no. Yo estoy viendo así. Yo estoy viendo así. Cambiar de operadora de un día para otro. Ahora sigue tú, por favor, con la noticia. La historia es que entra en vigor una nueva ley que permitirá cambiar de operadora de telefonía móvil en 24 horas para evitar la lucha de ofertas y contraofertas y ese caos en el que todos nos hemos metido alguna vez con una portabilidad. Pero esto no lo propicia casi. Si puedes cambiarte en 24 horas vas a estar cambiando de todos los días. Claro, pero si precisamente lo que quieren es que cuando decides cambiarte te cambies. No estés 10 días esperando a que tu operadora te haga una contraoferta, se paralice la portabilidad, te regalen un móvil, entonces tú te lo pienses y entonces ahora llega la otra operadora pero te dice que te mejoran y al final llevas no sé cuánto tiempo sin estar realmente haciendo el cambio, efectivamente. Y yo me he querido ir a Suiza, ¿podrías irme de un día para otro? Me he querido ir a Suiza a vivir. A Suiza, pero somos una operadora. Eso no es una operadora. Me estás haciendo un lío. Me he querido ir a nuestro país. Que es muy aburrido, es muy aburrido, Suiza. Es muy aburrido. Pero tienen chocolate. Pero tienen chocolate. Y te dan un arma cuando entran. Y te dan un arma. ¿Qué? No, tú sabes que el ejército suizo está formado por todos los suizos, entonces te hacen un entrenamiento de un mes y tal. O sea, todos los ciudadanos suizos son parte de... Sí. Porque es muy aburrido. Si hubiera una guerra, a todos les dan un rifle y los mandan al frente. Pero sí, siempre es neutral. Que no va a haber guerra porque Suiza no. Porque Suiza es neutral. Suiza no. O sea, hasta la bandera es aburrida. Con la roja pero al revés. Es un país un poco aburrido. ¿Y sabes los que no se van a aburrir? ¿Quién? En Londres. ¡Oh! Sí lo sé. Los atletas de los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué? Porque se han hecho públicas algunas de las cifras de lo que van a consumir los 16.000 atletas que acudan a competir a los Juegos Olímpicos de Londres. Muchos condones. Como más de 100 ml de carne, 75.000 litros de leche y 150.000 preservativos. ¡Qué globos! ¿Vale? Eso es haciendo una división rápida. Porque señores, cuando atletas el deporte no conviene mantener el coito. ¿Quién te ha dicho eso? Eso es tú que no tienes ni idea. Eso lo decían en Operación Triunfo, que pierdes dos tonos. Pero eso era cantando, te estás haciendo... Pues igual, el tiro de Marlenders no le sale. Cállate un ratito. Tocan a 9 preservativos por cabeza, teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos se prolongan durante 15 días... 15 días, 9... ¡Wow! Un kiki cada dos días. Oye, sale como muy entretenido lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, no hay tiempo de aburrirse, como en Suiza. Kiki cada dos días. ¿Y para qué tienen 232 toneladas de patatas? ¿Se van a pasar todo el día comiendo patatas? Es que hacer deporte y no hablo solo de las competiciones, da mucha hambre. ¿Patata patata? Espérate, porque si 150.000 da a un condón para cada dos días, ¿cuántas? 232 toneladas de patatas... Una burrada. ¿Se van a pasar el día comiendo patata? Da a una patata al día, cada uno. Bueno. Bueno, está bien. Una patata. Una patata. Una patata al día. Es una señora patata, ¿eh? Sí. A lo mejor le ponen nariz y pies. ¿Es como Mr. Potato? Le ponen nariz y pies y es como la... ¡Un like por Mr. Potato! ¡Mr. Potato! Ya, pues nada, ya sabéis, si os queréis divertir a los Juegos Olímpicos, que regalan condones, chavales. ¡Ay, que se me caen las cruzas! Ahora vas a ir a los niños y se supongan hacer el deporte solamente para acabar yendo a los Juegos Olímpicos y tener preservativos gratis. Hombre, ya, para que te puedes llevar una medalla de oro o algo, ¿no? Que eso también mola. Es mucho mejor que una toalla de Bankia. Hombre, pues sí, yo creo que sí. Que, oye, por cierto, que muy bien. Ayer lo dijimos y nos han hecho un poco de caso, por lo menos. Por lo menos una vez. A nosotros. Y Esperanza Kirchner se va a bajar otra vez el sueldo, que ya se lo bajó un poquito. ¡Oh! Sí, bastante, para que no sea una buena noticia, que ha amenazado con que los funcionarios igual se los baja también. ¿El metro no es? Que sigue siendo la que más cobra, pero se lo baja un poco. Pues entonces, ya ves tú... Sin embargo, el resto del ayuntamiento de Madrid ha dicho que hasta que el gobierno no les obligue no se bajan ni un euro. Entonces no había consenso, como ayer nos dijeron, que estaban todos de acuerdo. No, pero es que ayer era en otro lado. Esto es un punto. Siempre hay una excusa para no bajarse el sueldo. ¿Y qué noticias más tenemos? ¿La del zumo y el Prozac? Esto, cuéntanos, ¿el qué? Esto está bien, porque si tienes muchos condones, también puedes aprovechar, porque la doctora Vidales, autora del libro Zumoterapia, ha explicado que es muchísimo mejor tomar zumo que tener que caer en determinados tratamientos, como el Prozac, por ejemplo, porque los zumos son antioxidantes, antidepresivos, contra la retención de líquidos, la caída del cabello y para el deseo sexual, para lo cual necesitan luego los preservativos de los Juegos Olímpicos. ¡Qué noticia más forzada! Acabas de enlazarlo de una manera muy forzada. Oye, perdona, he oído enlaces en este programa mucho peores. No, 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 no. Mis enlaces son mucho mejores, dijo él. Pero míos también, tú no lo sabes. Sí, todo el mundo lo sabe. La cuestión es que, chicos, consumir zumos. El zumo es bueno, tiene muchísimas vitaminas y os ayudará para un montón de cosas. Mira, muy bueno contra la deshidratación ahora en verano, el de sandía con fresa, porque tiene mucha agua. Y con las alergias, que hay mucha gente mal con las alergias, el zumo de calabaza cruda con naranja, limón y piña. ¡Rápido que nos queda, porque nos queda una noticia por dar! Teníamos que contar una cosa súper importante. Sí, ah, sí. ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es esto! ¡Más bonito! Es la cosa con un anillo involucrado más bonita que he visto nunca y que nos enseñó los anillos. Después del Señor de los Anillos, efectivamente. Él es una pedida de mano que ha estado triunfando en YouTube. ¡Oh! ¡Que no la he visto! Sí. Ahora te la pongo. Un flipado que ha hecho un mega lipdab para su chica para pedirle... Pero un lipdab, pero... ¡Pero es súper currado! ¡Ay! Que yo estaba llorando, que yo no hago estas cosas, ¿sabes? A ver, para que Vector esté llorando, esto tiene que ser bastante, bastante, bastante... ¡Es muy guay! Vamos a dejaros el enlace. ¡Es tan bonito! Claro que podéis verlo, ¿sabes lo que es un lipdab? Pues es un lipdab, ¿sabes lo que es un lipdab? Es una coreografía sobre una canción. Una canción es, I think I want to marry you. Creo que me quiero casar contigo. Y empiezan a aparecer a todos los colegas y empiezan a aparecer gente. Y una versión de la canción de Bruno Mars de, I think I wanna marry you. Creo que es esa. No lo sé. Sí, creo que es esa. Estoy un poco penado, Bruno. ¡Bueno, bueno! Pues tiene muy gran pintado. Pero es muy chulo. Y además está viendo la imagen de ella y cómo se va partiendo de la risa. Está muy bien. Está muy bien. ¡Es mi ranita! No está ahí. Está aquí la caja de... ¿Está ahí? No, no está ahí. ¿De verdad? Está ahí, de verdad. No está ahí. Pues a que no llego a ella. Voy a escribir cosas. Bueno, chicos, que... Apuntad por ahí el vídeo de... Ah, pues vamos. El vídeo. Quiero ver el vídeo. Lipdab... Y hablando de vídeo, recordad que nos tenéis que seguir mandando vídeo-respuestas. Sí, que ¿cuántos días quedan para que se haga el concurso? Le poné aquí. ¡Cuántos días! Y... Yo tenía... Y tenemos que... Es que... Es que tú lo habías dicho. Necesitas que sea viernes. Sí, necesito que sea viernes. Necesitamos que sea viernes. ¡Quiero dormir, papá! Y ahora nos tenemos que ir a revisar todas las vídeo-respuestas que hemos ido recibiendo. Sí. Sí, porque llevamos una semanita... Y llevamos una semanita... Calentita. Y directos al YouTube Cam. Así que... ¡Nos vemos al YouTube Cam! Chicos... ¡Hasta mañana! ¿Qué? ¡Buenos días! YouTube. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!